Nos encontramos con nuestro amigo El Lobo Solitario Así es, soy El Lobo Solitario Este, pues muchos saludos a todos ustedes Que nos escuchan y nos oyen y comparten los videos Exactamente, ya es un fenómeno de las redes Esto se descontroló después del video de nuestro buen amigo El Irra H. Chiray, se descontroló ese video Más los videos que hemos estado subiendo a esta cuenta Se ha descontrolado todo Igual con nuestro buen amigo El Cubano Doble Ar Agradecemos todo el apoyo que le están dando Pero ahora queremos conocer un poquito más a fondo Quién es El Lobo Solitario, cómo surge Ya sabemos por ahí de antemano que surgió por un video Que subió en el canal de Irra H. Chiray, ¿verdad? ¿Cómo fue que salió ese video? ¿Cómo fue que salió? No estaba ni planeado ni nada Solamente pues, pues de que nos conocemos Vamos a hacer un video, dice Ahí me vio vender, ahí estaba venido así Como que la gente no compraba Y unos así y unos no Bueno, pues un video Entonces ahí se volvió viral este video Y bueno, de por sí me dedico a la cantada Es obvio, ¿no? Pues nomás donde hay contratos Pero pues no voy a estar esperando Que caigan los contratos, ¿verdad? Pues si no llega Pero pues gracias a Dios que esto se hizo viral Ahora te vamos a tener contratos Primero Dios, este... En varios lugares donde nos llamen Como lo vuelvo a repetir, ¿no? Este... Como nosotros no, no sé Yo no ando pidiendo ayuda a nadie pues Solamente pues que compartan nuestros videos Y nos contraten más Contraten al Lobo Solitario Con eso Eso, ya saben Contraten a nuestro buen amigo Lobo Solitario Sus contactos van a salir aquí El de que el Lobo Solitario Llega a tu evento Llega Eso, qué bueno, ¿eh? Nos da mucho gusto saber esa buena noticia Así que si quieren contratarlo Pues pueden Y también sus redes sociales Porque no tenía redes sociales Así que le hemos apoyado Con sus redes sociales Por ahora solamente tiene TikTok Y Facebook Solo son dos cuentas Solo dos cuentas Exacto Así es También aparece acá Y en la descripción de este video Aparece sus redes sociales Para que vayan a seguirlo Porque salieron muchas Páginas falsas De esto Que se están aprovechando De la situación Y su página Como es nueva Pues casi no tiene seguidores Así que Apóyennos por favor con eso Y vayan a seguirlo Acá en esas redes sociales Porque Pues vamos a seguir sacando Más videos con él Así es Así es Entonces Pero ahora vámonos Un poquito más a fondo Ya aclaramos las redes sociales Pero me gustaría conocer ¿Quién es el Lobo Solitario? ¿Cómo aparece el Lobo Solitario? A esta parte de las redes sociales Usted dijo Yo cantaba Pero ¿Cómo inició el Lobo Solitario? ¿Cómo inició el Lobo Solitario? Bueno O sea Yo de por sí cantaba Antes pues De todos los pueblos Tengo más de siete años Que me conocen Pues cantando Pero de ahí Empecé a cantar con la guitarra Con la guitarra Así nada más Cantando aquí O sea En lugares Restaurantes Marisquerías Pero pues no tenía un nombre Pues un nombre Entonces Después Llegué a cantar con pista Y la gente me conocía Regi Sánchez Etcétera Y después Un amigo que hay De cerca De la Sierra Negra Ahí Tuvimos una plática Una charla Digo Es que quiero que Pues que cambies tu nombre Y Es que no Es que me llamo Regi Sánchez No pues es que no No es que así Eso no es un nombre artístico Búscate un nombre artístico Ok ¿Cuál sería? Digo pues Dice ¿Qué animal te gusta? ¿Cómo? ¿Cuál animal me gusta? El animal Bueno sí La que más te guste Pues sí Los cachorros Lo que sea Digo pues A mí me gustan Los perros ¿No? Perros Perros El Lobo Pues desde Los 18 años A veces me gustan Llamar Lobo Lobo ¿Sabes qué te voy a poner? Dice Te voy a poner El Lobo Solitario Este Julián Juela Que me puso así Ah Tenía un amigo Que se llama Julián Julián Está en la Sierra Negra Ah De aquí de Claseo Chitlán Claseo Chitlán Puebla Ah Muy bien Vaya Qué buena historia Qué bueno conocerlo Y también me gustaría Preguntarle Pues cómo fueron Sus inicios De quién Se inspira usted Para cantar O sea ¿Quién fueron Su inspiración Para que usted Dijera Yo quiero cantar Para cantar Para inspirarme Para sentir Sentir la canción Sentir la música Por el desamor Ah Por el desamor Ay caramba ¿Qué le hicieron Aquí a mi lobo Solitario? Me hirieron Me lastimaron O sea Amor No correspondido Y no Pues sí Sentía el sufrimiento Digo pues Cualquier idea Me quiero matar ¿No? Ah Por esta Por ella Por no sé Entonces Pues dice un amigo Que bueno ¿Qué voy a hacer Para que me haga caso Esta chica Que me gusta mucho Y que me enamoré De ella Dice Cómprate una guitarra Bueno una guitarra ¿Para qué? Pues yo no sé tocar Y ni pensaba tocar Pues no Entonces sí Me llegó Hasta el corazón Entonces sí Decidí a comprar una guitarra Después no tenía No alcanzaba dinero Para comprar la guitarra Uno que vende aquí Por el centro Estaba vendiendo Pero en eso Los alineadores Le quitaban la guitarra Y dijo Ah sí Llevaron todo Yo también me pelo Dice Este también ya se va Entonces es que Me alcanza Sí Lo que pasa Es que a lo mejor Me lo iban a quitar Por eso lo agarré Ah Ok Entonces Pues decido Se la compré Una rebajita Ya que te están siguiendo Estos cuates Te lo quieren quitar Mejor Te doy más barato Así que me lo venden Así nuevo Y no sé Afinarla Entonces hasta Con un amigo De ahí De mi pueblo Se llama Javier Le digo Este de una gitana Yo la pensé Como si le apreté Así las cuerdas Dice No manches Está muy apretado Pues es que yo pensé Que así Empieza a afinar Empieza a tocar La Empieza Ah Soy ya perrón Digo yo No Entonces me enseñó Dice Así 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 Esta es la pisada Esta es la otra pisada Y etc Y ahí Vámonos Me jalé solito Compré libros O sea que aprendió Con libros Con libros Porque no tuve maestro Ah Mire que interesante Sí compré libros Y aprenderé la guitarra Ok bueno Pero ahora Inspiración para cantar O sea como Como fue surgiendo eso O sea digo Bueno ya aprendió A tocar la guitarra Pero la cantada Como Lo mismo Pasa Otro Otra rompida de corazón Ay Dios mío santo Ah su becha Y por eso surgió eso Y por eso surgió eso Y no le voy a decir el nombre Porque no sé No lo reservamos No me da pena No se me pone a llorar ¿Qué voy a hacer acá? No Dios mío santo Entonces Y empiezo a escuchar música Empiezo Aparte la guitarra Está en la pista Está el karaoke Carioque Cuando uno canta el artista Es porque llega Del corazón Vaya que Que inspirador Y que feo Que le hayan roto el corazón Mi buen lobo solitario Don Regi Este vaya Que feo En ese momento Pero que bonito Que hoy nos pueda Deleitar Con buena música Con todas esas rolitas Que pues que ha cantado En los videos Que hemos hecho En esta cuenta Y en las de mis amigos Del Isra Chichiray Del cubano En los míos Y en las de Coreano MX Entonces Pues que bonito Y que bueno Que coincidimos En ese momento De agarrar esos videos De que las botas de pollero Que ahorita Con lo del negocio De las papas Y todo eso Pues son videos Que nos hemos ingeniado Ahí para Para hacerle Y agradecemos Que tenga esa colaboración Con nosotros De participar Entonces Pues Y este Pues no sé Si se podría saber De donde es originario El lobo solitario Por ahí escuché Que usted habla náhuatl Entonces Pues que interesante Me podría contar Si bueno Soy originario De nacimiento Soy de la Sierra Negra El pueblo se llama Tepechilotla Soquitlán Puebla Ah ok Y usted Mucha honra Mucho orgullo Eso eso Yo también Saludos a todos Mis amigos Y mis paisanos En Tepechilotla Soquitlán Puebla A mi no se me olvida A mi no se me olvida De donde vengo Estoy radicando En Tehuacán Que bueno Que bueno Yo también Este Pues soy de un pueblo Originario Hablo una lengua Pero es de La región cañada En Cuicatlán Y pues hablo también El cuicateco Y entonces Pues no sé Si usted se sepa Alguna palabra O más bien Usted aprendió A hablar Este náhuatl O O sabe Algunas palabras Si me sé En Náhuatl Porque Porque mi mamá Pues siempre Mi padrastro Que tenía yo Siempre me hablaba En Náhuatl Aunque ellos No permitían Que yo hablara En Náhuatl Solamente Oye y cállate Ok Y eso por qué Pues como Muy prepotente O sea Mi padrastro Que tuve Muy prepotente Entonces O sea La idea Era eso Oír Que yo Oír 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 Y cállate Entonces En vez de Para hablar Mejor oía Pues todo Me aprendí En Náhuatl Por oír Como habla Por ejemplo Un saludo Nolti Nolti Mosla Hasta Mosla Hasta mañana Mosla Hasta Mosla Hasta mañana Nolti Buenos días O buenas tardes Nolti Tzino Lo mismo Ashkankema Ahora sí Ashkankema Ashkankema Lobo solitario Tanquita Tepechilotla Que dice Mi pueblo Tepechilota Que bueno Que bueno Me da mucho gusto Y que honra Que honor Saber que también Usted habla Una lengua originaria Porque pues Yo también soy Hablante de una lengua Originaria Y es bonito Es muy bonito Saber de uno De donde viene Y sus raíces Entonces Pues que bonito Es conocer la historia De el lobo solitario Después le seguiremos Preguntando más cosas Acerca de su vida Conociéndolo un poco más Puede comentar Este Que sigamos haciendo más videos Así como este Les cuento mis historias Así Etcétera Por qué Por qué Y por qué Esto Por qué Y cómo fue Y por qué O cómo nació Si Nos pueden preguntar Y seguimos haciendo esos videos Ok Pues ya lo dijo aquí Mi buen lobo solitario Van a salir videos En tres cuentas En la de Israel Chichiray En la de El cubano doble ar Y Coreano MX Y en la mía Van a ser cuatro cuentas Acá donde vamos a estar Sacando contenido Este Muy de lleno Con nuestro amigo Así que No se dejen engañar Por otras cuentas Y Vuelve a aparecer acá Sus redes sociales Para que vayan y lo sigan Y Pues las contrataciones Como ya lo dijo Aquí también aparece El número de su representante Para que vayan A contratarlo Así que Algo más que quiera agregar Mi buen lobo solitario Pues Más que nada ya Saludos Abrazos A todos A todos A todos Mis seguidores En las páginas Ya que ya lo decía Mi compañero Saludos A todos Y un abrazo fuerte Y muchas bendiciones Eso pues Les agradezco No olviden seguirnos Suscribirse Y estar atentos Porque Se vienen más videos Con nuestro buen amigo De Lobo Solitario Videos de humor Videos de música Videos de todo un poco O ustedes digan Que video quieren que hagamos Lo hacemos Ahí está Ahí está abierta la carta Para que ustedes también Le jueguen Así que Pues nada Nos despedimos Un gran abrazo De parte de Yune Lobo Solitario Nos vemos